Las inscripciones continuarán hasta el 20 de octubre y la presentación de propuestas estará abierta hasta el 10 de noviembre desde Argentina dio comienzo este lunes 3 de octubre el evento Polkadot Acatón LATAM 2022. Se trata de un evento muy esperado por la comunidad de América Latina y se desarrollará durante seis semanas, enfocado en el ecosistema de Polkadot y con la colaboración de la Fundación Web3. Así informaron los organizadores a Cointelegraph en español mediante un comunicado. Las inscripciones continuarán hasta el 20 de octubre y permitirán reunir a diversas comunidades de desarrolladores de blockchain de la región y de todo el mundo dispuestos a construir y colaborar con el ecosistema de Polkadot, contará con cuatro categorías, tales como Web3 barra diagonal Blockchain Tooling, Smart Contracts, DeFi y NFT. Para participar, los interesados deben inscribirse y luego unirse al Discord del Hackesan. Este evento se realizará de forma totalmente virtual y está diseñado para crear el entorno ideal, donde se puedan hacer y romper nuevas blockchains, así como aprender de otros desarrolladores y hackear todo lo que quieran. Además, se repartirán premios por más de 140 mil dólares y otros reconocimientos por parte de las parachains del ecosistema de Polkadot y Griega Kusama. En tanto, la presentación de propuestas estará abierta hasta el 10 de noviembre de 2022 y los participantes podrán formar parte en las mentorías, como también dejar preguntas en Discord para obtener respuestas a todas sus inquietudes o asistir a workshops semanales que cubrirán temas específicos. Entre los organizadores del evento se ha mencionado que este tipo de espacio son sin duda una oportunidad única para que la comunidad hispano hablante pueda demostrar todo el potencial que se tiene en la región. Y agregaron, representa una oportunidad para demostrar el crecimiento de Polkadot entre la comunidad hispana. Se puede acceder a la ceremonia de Pre-Hackathon Polkadot LATAM y a más información sobre el desarrollo del evento haciendo clic aquí, aclaración. La información y barra diagonal u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegra. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.